Y bien amigos, pues hoy empezamos a llenar el álbum de Marvel. Es un álbum que sacó Editorial Panini por el 80 aniversario. También dice aquí que incluye un cómic para completar con estampas. Se ve que va a estar genial. Vamos a abrirlo para que vean lo primero que trae. Miren, aquí en esta parte vamos a hacer esto una cajita y aquí vamos nosotros a poner las tarjetas coleccionables. Son 50 tarjetas coleccionables y los stickers que trae van a ser 192 los que hay que llenar. Son 128 estampas estándares, 32 estampas especiales, 32 estampas esquinas redondeadas. Y ahí se van a completar las 192. Aquí trae un checklist. Aquí nosotros vamos a estar checando con las tarjetas que nos van saliendo. Ir nosotros calcando aquí, anotando para saber que ya las tenemos. Ir acomodándolos en esta cajita que vamos nosotros a hacer. Y vienen en el sobre, vienen cuatro stickers y una tarjeta coleccionable. Entonces ahorita vamos a empezar a ponerlos aquí. Vamos a ver quiénes fueron los primeros héroes que salieron de Marvel. Y en este video de Marvel lo vamos a dividir en cinco o seis. Para que vean toda la colección completa. No queremos hacer tan alargado el video. Así que lo vamos a estar dividiendo probablemente en cinco o seis videos. Pues empezamos. Pues aquí ya tenemos lo que viene siendo esta cajita. Aquí vienen 50 tarjetas. Son las coleccionables que vamos a meter aquí. Ahorita no hay nada, pero lo vamos a ir llenando poco a poco. Ya verán. Vamos a ponerlo nosotros aquí. Y vamos a empezar con las primeras tarjetas. ¿Qué se pondrán aquí? Creo que este lo voy a quitar. Este que está aquí. Ahora sí. Vamos a ver las primeras tarjetas o los primeros stickers. Pues bien. Empezamos ahorita aquí en la primera página. Ahí donde dice Feliz Cumpleaños Marvel. Ya por los 80 años cumplido. Y la primer tarjeta que viene, la número uno. Viene siendo esta que dice Marvel. Es la que vamos a poner en la número uno. Y la siguiente es lo que viene siendo la número dos. Chequen esta. Ya están aquí hasta ahorita. Ya en 80 años ya vemos varios personajes. Varios héroes. Y vamos a poner la dos ahí. La siguiente que es la número tres. Es donde aparece el Capitán América. Qué bonito se ve en estos stickers. Y la siguiente que viene siendo la número cuatro. Que es donde viene Iron Man. Y otros héroes que vienen ahí. Es la número cuatro. Y como tarjeta la que nos tocó. Esta es la número uno. Que viene siendo Nova. Se ve genial. Estas tarjetas están muy bien hechas. La vamos a poner ya en la cajita de 80 aniversario. Muy bien. Vamos a pegar estos. Miren ya están aquí pegados. Estos stickers y se ven muy padres. Lo que viene siendo la primer página. De hecho aquí en la primer página. Viene que el primer héroe que salió. Fue Namor. Fue el hombre submarino. Y seguido de ahí fue la Torcha Humana. Ellos fueron los primeros dos héroes de mano. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente página. Ya en la siguiente página. Y la número cinco. El número cinco viene siendo este sticker. Que es el Capitán América. Él fue lanzado en 1941 en marzo. Esa va a ser la número cinco. Y el número seis. Viene siendo este que tenemos aquí sobre el Capitán América. También es la número seis. El sticker número siete. Viene siendo ese de Marvel Comics. Que es la Antorcha Humana. Que fue el segundo héroe que salió. Y el número ocho. Que viene siendo este cómic. Donde están todos los ganadores. Muy bien. Vamos a poner la número ocho. Y la tarjeta. La tarjeta que esta es la número dos. Viene siendo Cable. Por si no lo recuerdan. Cable salió en la película. De Deadpool. Muy bien. Vamos a ponerlas. Esa ya en las tarjetas. En la cajita de las tarjetas. Y vamos a pegar. Esas cuatro que nos salieron. Pero de una vez vamos a mostrar. Las otras cuatro. Ok. Ahora tenemos. La. El sticker. Número nueve. El sticker. Número nueve. Vamos a cerrar con eso. Lo que viene siendo. Acá en esta parte. Del cómic. Que salió. Y la número diez. Viene siendo. Namor. Hay como. Como ustedes ven. Es. Él viene siendo. Hijo de un humano. Y una. Princesa. Atlante. Por eso es. Namor. El hombre. Submarino. Con grandes poderes. Y el once. Viene siendo. El alienígena. Arcus. También conocido. Como visión. Es uno de los primeros. Y más poderosos. Héroes. Y la número doce. Viene siendo. Este. Cómic. Que salió. Que donde empezó. La. Ciencia ficción. Muy bien. Ese es el doce. Y la tarjeta. Que. Que trae. Viene siendo. La número. Tres. Que son. Los cuatro. Fantásticos. Muy bien. Vamos a ponerlos allá. Y los pegamos. Y ahorita vemos. Cómo se ven. Bien. Pues miren. Aquí. Ya tenemos pegados. Los stickers. Todo esto. Es de la década. De 1940. Aquí es donde está. El Capitán América. Y estos. Superhéroes. Que son. Los primeros. Que salieron. Muy bien. Vamos a continuar. Con la siguiente página. La siguiente página. Va a ser. Creo que. La década de 1950. Y aquí empezamos. Con la siguiente página. Aquí vamos a abrir. Siete. Empezamos con este sticker. Aquí empiezan. Los monstruos. Y romances. De Marvel. Que empezaron todo esto. En la década. De 1950. Aquí estamos viendo. Este sticker. Son los superhéroes. Los superhéroes. Que dieron paso. A historias de crimen. Y terror. Aquí tenemos. Este cómic. Y la siguiente. El siguiente sticker. Que es el número. 14. Empiezan. Los gangsters. Hombres lobos. Payasos tenebrosos. Que fueron. Los temas. Sociales. De actualidad. Muy bien. Este es otro cómic. Y pasamos al número 15. Este va a quedar genial. Porque va a ir. Lo que viene siendo. En la hoja. Ahí donde. La mujer. Como que está gritando. Está asustada. Por lo del terror. Y el sticker. Número. 16. Este es otro cómic. De 1950. De la serie. Wavetail. Muy bien. Vamos a ponerlo. Aquí. La tarjeta. La que sigue. Viene siendo. Este. ¿Quién creen que es? Yo al principio. Que la vi. Pensaba que era. La hormiga gigante. Pero no. Es el hombre gigante. Esta tarjeta. Se ve genial. Muy bien. Esta la dejamos allá. En lo de las tarjetas. Y sigue. El siguiente. Sticker. Que viene siendo. El 17. Donde el capitán América. Solo hizo un puñado. De apariciones. En la década. De 1950. Luchan comunistas. Mientras. Se desataba. La guerra fría. La ponemos ahí. Son esas dos partes. Que trae. De ese cómic. Esa es la otra parte. La número 18. Y la número 19. Es la revista. The Strang Tales. Donde reunió. Tanto. A las viejas. Como a las nuevas generaciones. De criadores. De horror. Aquí se empezaron. A unir. Muy bien. Y como ven. Ahí está. Y vamos ahora. A pegar. Los. Esquitados. Y pues miren. Ya quedó aquí. Lo que fue la década de 1950. Monstruos. Y romance. De mar. Esta se ve genial. Este es un sticker. Que va aquí pegado. Hay varios stickers. Aquí estamos viendo. El cómic de la guerra. Como la serie de. Battlefield. Que fueron muy populares. En la década de 1950. Muy bien. Vamos a pasar. A la siguiente. Página. Y bien. Seguimos con. El siguiente. Sticker. Que viene siendo. Este. El número 20. Donde. Atlas. Produjo algunos grandes personajes. De fantasía. Incluido. El caballero negro. Uno de los guerreros. Más valientes. Del rey Arturo. Ese es el 20. El 21. El sticker. Viene siendo. La diosa inmortal. Venus. Que fue la protagonista. De una serie. Que combinaba elementos. De fantasía. Y romance. Ese es el 21. Y empezamos. Con el número 22. Ese sticker. Que viene siendo. De la serie de. Corny. Tinto. Y mystery. De Stanley. Que es 22. Y 23. Esos dos. Creo que sigue la tarjeta. Vamos a mostrar. Una tarjeta. Esa. Es la de Hulk. Se ve. Genial. Miren como se ve. Se ve muy bonita. Esta tarjeta. Vamos a ponerla ahí. Y seguimos con el sticker. Número. 24. Ese viene siendo. El sticker. 24. Son historias. Historias de monstruos. Y gigantes. Y la número 25. Que fue. Empezado. Lo de los vaqueros. Sobre el western. Ahí tenemos esa. Lo que vienen siendo. Las siguientes. La 26. La 27. Y la 28. Es sobre el. El oeste. Ahí estamos viendo. The Western Kid. Era un joven pistolero. Que andaba acompañado. Por un perro milagroso. Y también. Raghuit Kid. No sé si esté bien pronunciado. Pero. Esos son los héroes. Que estuvieron sacando. Y este sticker. El 29. Es. Junto a. Patsy. Y. Junto a. Patsy Walker. Esta fue una modelo. Que fue la heroína romántica. Más conocida. De. Atlas. Y el otro. La otra tarjeta. Que viene siendo. Esta. La de. Spider-Man. Eh. Se ve. Genial. Y hay otra. Que les voy a mostrar. Que viene siendo. Esta tarjeta. De Thor. Dios. Thor. El dios. Del trueno. Muy bien. Vamos. A pegarlas. Pues bien. Miren. Aquí ya tenemos. Pegados. Va quedando. Muy padre. Lo que viene siendo. Este álbum. De Marvel. Muy bien. Vamos a pasar. A la siguiente. Hoja. Que viene siendo. Esto es. Lo enfocado. En lo de. Suspenso. Viene aquí que. Entre la década. De 1950. Y principios. De 1960. Muy bien. Vamos a ver. Lo que viene. Aquí. Los stickers. Que están. En esta parte. Bien. Este es el sticker. Número 30. Que viene siendo. Dromedia. Rex. Que. Era un pequeño lagarto. Que con un suero. Se convirtió. En un gigantesco. Monstro. Y la número 31. Viene siendo. Groth. O Groth. Que es. Es una criatura. De futura. Grandeza. Vamos a ver. La siguiente. La 32. Este viene siendo. Un monstruo. Gorila. Que fue. Encontrado. En una isla. Remota. Y luego. Fue liberado. Sobre la ciudad. La número 36. Viene siendo. El temible. Gugam. Este. Que era. Un monstruo. Alienígena. Muy bien. La siguiente. Vienen siendo. La 34. Y la 35. Esas dos. Que es. Un dragón. Extraterrestre. Fin. Fan. Fum. Así estaba. Así estaba. Su nombre. Que este. Estaba destinado. A regresar. Una y otra vez. Para atormentar. Al universo. Arden. Este viene siendo. El número. 36. El sticker. El 36. Creo que viene siendo. Es extraterrestre. Donde están peleando allá. Contra. Las naves. Ahorita se los voy a mostrar. Cuando lo peguemos. Y luego sigue. La 37. Y 38. Vienen esas dos. Este es. El hipnotizador. Alienígena. Semnum. Aquí fue. El primer. El primero. En llevar el nombre. De Hulk. Como ven. Ahí es donde apareció. Casi en los 60. Y luego sigue este. Sticker. El 39. Que viene siendo. El imparable. Metallo. Que llevaba. Una pesada. Armadura. Y las tarjetas. Las tarjetas. Coleccionables. Tenemos. Estas dos tarjetas. Coleccionables. Que viene siendo. Iron Man. Y el Doctor. Que viene siendo. La 8. Y la número 9. Ahora si. Vamos a pegarlas. Miren que padre. Se ven estas. Las tarjetas. Y bien. Pues miren. Ya tenemos aquí. Pegado. Donde están. Los de. Suspenso. Se ve genial. Que esto fue. Entre los años 50. Y principios. De la década. A finales de los 50. Y. Principios de la década. De los 60. Pues ahí va. Se ve. Muy padre. El álbum. Se ve. Muy bonito. Si me está gustando. Este árbol. Si me está gustando. Este álbum. Y nos vamos a quedar. Hasta aquí. Y no se pierdan. El siguiente video. Porque en el siguiente. Vienen. Lo que viene siendo. De 1960. En adelante. Donde empiezan. Las maravillas. De Marvel. Vienen. Vienen. Muy bien amigos. Pues esto es lo que hemos visto. Hasta hoy. Aquí nos vamos a quedar. Y. Chequen las tarjetas. Para mí. Hasta ahorita. Las tarjetas. Son de lo que se ve. Genial. Sinceramente. Se ve muy padre. El álbum. También. Está bonito. Está padre. Y pues. En el siguiente video. Continuamos. Con los demás stickers. Para ir pegando. A este álbum. Que ya lo tenemos completo. Pero lo. Dividí. En cinco. Lo vamos a dividir. En cinco videos. Y las tarjetas. Las tarjetas. Ahí van quedando. Llevamos. Nueve tarjetas. Son. Cincuenta. En total. Y bien amigos. Si no están suscritos. Los invito. A que se suscriban. Al canal. De M. Collector. Top. También. Déjenos sus comentarios. Y si les gustó. Denle like. Nos vemos. En el siguiente video. Hasta luego. En el siguiente video. En el siguiente video.